Hola amigas, bienvenidas, yo soy Rocío. Hoy quiero enseñarte 5 manualidades navideñas que son fáciles, sencillas, económicas y sobre todo que son fáciles de hacer. ¿Quieren ver cómo las hice? No se muevan, quédense ahí y vamos a comenzar. Para la idea número 1 vamos a estar utilizando unas casitas, esta la conseguí en la tienda del dólar y como pueden ver está preciosa, tiene una luz en la parte de adentro. Y lo que voy a hacer con esta casita es que solamente la voy a pintar en color rojo. Eso no es necesario que tú lo pintes, si te gusta de este color lo puedes utilizar de esta manera, pero yo la voy a pintar de color rojo porque son esos colores que estoy utilizando en este año. También voy a estar utilizando un pedazo de madera, este es un poquito grueso y es un poquito pesado, así que si tienes algo que tenga peso va a ser muchísimo mejor. Lo que voy a hacer con este pedacito de madera es que solamente lo voy a estar pintando en color blanco, lo voy a pintar dos veces para que tenga una mejor cobertura y para que todos los espacios queden perfectamente pintados. Una vez que lo hayas pintado déjalo secar por unas cuantas horas para que se seque totalmente. Y ahora quiero enseñarles la casita que ya está totalmente ya lista, lo que hice fue cubrir esas partes, la puerta y la parte de arriba, eso ya lo traía a la casita. Entonces yo lo protegí con un pedacito de tape y después pinté toda la casa en color rojo. Ahora aquí en la parte de arriba estoy utilizando pintura en color blanco, tú puedes utilizar la pintura que tú quieras, puede ser pintura de madera, también puedes utilizar una pintura de spray o una pintura de acrílico. Esta parte es opcional, tú lo podrías haber dejado todo en color rojo, pero siento que se vería más bonito si pintas los techos en color blanco. También lo voy a pintar dos veces para que quede perfectamente blanco y ya cuando lo hayas pintado déjalo secar por un tiempecito. Y después pon una capa de pegamento porque ahora vamos a estar utilizando nieve artificial y lo vamos a rociar en todo el techo. Ahora con las yemas de tus dedos presiona un poquito la nieve artificial para que quede perfectamente pegado. Ahora le voy a dar unos golpecitos para que caiga todo lo que sobra y así de bonitas como quedó esta casita. Ahora quiero enseñarte ese gancho que normalmente se utiliza para colgar las coronas. Entonces lo que voy a hacer es que aquí en la parte de en medio lo voy a doblar y lo vamos a partir. Aquí en esa parte necesitas un poquito de fuerza para que puedas doblar el gancho. Eso lo vamos a hacer varias veces hasta que el gancho se pueda romper. Nos vamos a quedar con esa parte del gancho que es la parte de abajo y ahora una vez más lo vamos a doblar. También lo doblé por la mitad y ahora te va a quedar algo así. Esta parte que está aquí en la parte de abajo también lo voy a presionar para que quede un poquito más cerrado. Y así es como tendría que quedarte el gancho. Ahora aquí ya tengo el pedazo de madera ya totalmente seco. Lo que voy a hacer es que lo voy a voltear y aquí en la parte de abajo le vamos a pegar el gancho. Aquí en esa parte utiliza bastante pegamento para que después esto no se despegue. Y lo vamos a pegar aquí en la parte de en medio de la tablita. Y es así como nos tendría que quedar. Como pudieron ver fue muy fácil de hacer. Ahora aquí en la parte de arriba puse la casita pero no la pegué para que sea fácil de levantarla y volverla a poner en su lugar para que puedas prender la luz. Y así de bonitos como quedó la idea número uno. ¡Qué tunea! para la idea número 2 vamos a estar utilizando un plato largo este es de plástico y también la conseguí en la tienda del dólar esta idea también va a ser muy fácil y muy rápida de hacer y para esto vamos a estar utilizando nieve artificial si no consigues esto puedes hacerlo con azúcar o también con sal y va a quedar muy bonito la idea de esto es que parezca nieve pero si no quieres utilizar esto puedes utilizar musgo o también algunas ramas nevadas lo voy a acomodar muy bien con las manos quiero que eso se vea un poquito más parejo y para decorar este plato voy a estar utilizando esos adornitos que se utilizan para colgarlos en los árboles pero yo no los voy a colgar en los árboles sino que lo voy a utilizar como una base para poner una vela voy a utilizar 3 de esas piezas y aquí en donde se cuelga no lo voy a cortar porque tal vez más adelante se me venga otra idea pero si lo voy a esconder un poquito lo voy a poner dentro del trineo y eso voy a hacer exactamente lo mismo con los otros dos ahora en la parte de medio de cada trineo le voy a colocar una vela y listo así de bonitos como tendrías otra linda idea para decorar tu hogar para la idea número 3 voy a estar utilizando una botellita como esta la bolsita trae 7 piezas pero yo solamente voy a estar utilizando una lo que hice aquí solamente fue ponerle un poquito de nieve artificial y también vamos a estar utilizando una rama lo que voy a hacer es solamente cortar un pedacito y este pedacito es lo que vamos a meter dentro de la botellita ahora voy a utilizar un palillo esto es solamente para poderlo meter muy fácilmente por último le voy a poner la tapita y así de bonitos como podrías utilizar esas botellitas para esta temporada para la idea número 4 vamos a estar utilizando esos recipientes esos son de plástico también voy a utilizar un globo de plástico esto lo consigues en dos tamaños y este es el más pequeño y para ese día vamos a formar unos portabelas y lo primero que hice fue voltear un recipiente y aquí en la parte de abajo le vamos a poner silicón caliente ahora voy a tomar el siguiente recipiente y lo vamos a pegar aquí en la parte de arriba nos va a quedar algo así ahora voy a tomar el globo y este globo tiene dos tapas y con la tapa que está en la parte de adentro esa es con la que vamos a trabajar que es esta voy a estar utilizando algunas decoraciones navideñas como algunos arbolitos, aún santa para esa idea tú puedes pegar lo que tú quieras en la parte de adentro como decoración como pueden ver todas las decoraciones yo las estoy pegando con el silicón caliente este pegamento yo los consigo en la tienda de Hobby Lobby a mí se me hacen muy buenos, de muy buena calidad y siempre utilizo este pegamento porque es muy rápido de pegar pero tú puedes utilizar el pegamento que tú quieras o el pegamento que sea muchísimo más resistente como pudieron ver se ve muy bonito se ve muy transparente tú lo podrías utilizar así sin nada en la parte de adentro y también lo podrías utilizar de esta manera se ve muy lindo aquí quiero enseñarles que ya le puse nida artificial siento que de esta manera se ve muchísimo más bonito y lo que voy a hacer ahora es que solamente lo voy a colocar aquí en este lugar no lo voy a pegar porque la verdad es que no se mueve para nada pero quiero enseñarte que si le pones la otra tapa no va a caber, no va a embonar perfectamente y se va a estar moviendo así que le voy a quitar la tapa y lo vamos a colocar de esta manera sin la tapa ahora voy a utilizar el último recipiente recuerden que eso traía tres piezas entonces lo que vamos a hacer con esto es que le vamos a poner silicón caliente no se lo vamos a poner en la orilla sino que le vamos a poner un poquito más adentro que va a ser aquí en esta parte esto lo vamos a hacer en todo alrededor de ese recipiente y esta parte trata de hacerlo lo más rápido que puedas porque este pegamento seca muy rápido ahora vamos a voltear el globo y vamos a pegarlo trata de pegarlo lo más centrado posible nos debe de quedar algo así tratando de que quede lo más derecho posible porque aquí en la parte de arriba le vamos a colocar una vela le voy a dar unos cuantos golpecitos para que el globo se vea muy limpio y toda la nieve caiga y lo vamos a poner aquí por último en la parte de arriba le voy a poner una vela en color blanco y así de preciosos es como quedaron esos porta velas y para la última idea que fue mi favorita vamos a estar utilizando dos bowls estos son en color rojo y son de plástico y lo primero que voy a hacer es retirarle la etiqueta que trae ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar una luz LED estas son de pila trata que sean de esa manera para que esto tú lo puedes poner en el lugar que tú quieras lo que voy a hacer ahora es solamente colocarlo aquí en la parte de adentro lo voy a poner tratando de que tenga un poquito de volumen aquí en la parte de arriba y esta cajita lo voy a poner en la parte de afuera ahora voy a utilizar el silicón caliente y lo voy a colocar aquí en todo alrededor del bowl y con la otra pieza que les enseñé la vamos a pegar aquí en la parte de arriba lo que estamos haciendo con esta idea es que estamos formando una esfera gigante y para que parezca más esfera vamos a estar utilizando una latita de atún lo voy a pegar también con el silicón caliente y esto tú lo puedes poner en la parte que quieras porque las dos partes son iguales ahora lo voy a pegar aquí en la parte de arriba y esto va a estimular que es en donde se va a colgar la esfera también voy a utilizar este aro este es de madera y lo que voy a hacer es simplemente pintarlo en color gris después de que se haya secado la pintura ahora lo vamos a pegar aquí en la parte de en medio y para que esta esfera se vea aún más bonita le voy a poner aquí silicón caliente y le vamos a pegar un moño siempre acostumbro a hacer esto pongo mi dedo y giro el listo para que de esa manera tenga una caída más bonita y se vea más natural también voy a utilizar dos ramas navideñas y esta la vamos a pegar una en cada lado por último en la parte de en medio le voy a colocar unas bolitas en color gris y eso es todo amigas yo lo puse en la mesa de entrada y es así como luce bueno amigos hasta aquí llegó este video si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos la próxima bye